¿Cuál es el objetivo de la Comunidad de Madrid? Que el Gobierno de la Nación dice que no está de acuerdo con esa medida. Y ayer lo volvió a decir el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que no está de acuerdo con esa medida. Y entonces yo me pregunto, ¿y quién gobierna en Madrid? ¿Quién gobierna en la Comunidad de Madrid? El Partido Popular. Y en el Gobierno de la Nación, ¿quién manda? El Partido Popular. Por lo tanto, algo no funciona, algo no está bien. O es que la Comunidad de Madrid, con Ignacio González al frente, está en rebeldía, o Mariano Rajoy no controla el partido, pero algo no, tendría que aclararlo, ¿verdad? Por cierto, ayer acusé a Pachi López de adjudicarse una pensión de por vida. La información era errónea, equivocada, y por tanto rectifico. Esta medida se aprobó en los años 80 y tuvo el voto de todos los partidos. Por tanto, me equivoqué y rectifico.